Hola amigos de Ghostblog, saludos a todos. En este video les quiero enseñar como configurar el plugin AdSense Plus. Para ello vamos a necesitar el código de publicador, los slots de los anuncios de AdSense, un artículo con altas palabras claves y buen contenido relacionado con mi nicho, redactado con el fin de atraer un banner de alto CPC. Las fuentes de donde estaremos recibiendo tráfico para que el código oculto se active. Keywords de alto valor relacionadas con mi contenido. Sitios de autoridad con una temática igual o parecida a la mía. Las url deben ser del tipo http, barra barra el sitio en question punto com barra una entrada en particular. Los sitios de autoridad van separado por coma. Y por último el código de seguimiento del Analytics. Bueno empecemos. Primero nos vamos al apartado a configuración del anuncio. Copiamos el catpub y lo pegamos en la primera caja de texto. Luego nos vamos a las cajas de los slots. Debemos tener al menos dos slots y los vamos alternando como hago en el ejemplo. Es importante no dejar cajas vacías. El campo, visible por. Ese va a ser el tiempo que va a permanecer el visitante, en la página antes de ver el video. El campo status. Este va a indicar el estado del plugins. Nos vamos al apartado post oculto. El campo visible por. To con un segundo es suficiente para que haga su trabajo. Título, contenido del post. El campo referidos. Son las fuentes de tráfico que estamos usando para enviar tráfico a nuestro blog. En las coordenadas del anuncio que sigue al mouse podemos hacer nuestros propios testeos pero pueden empezar probando, 25 en X, y 25 en Y, que trabaja bien en la mayoría de los temas. El campo bots de Google. En este campo están la mayoría de los bots. Si queremos ocultarnos de alguno en particular solo debemos agrarlo en la caja. Separado por coma. El campo keywords. Aquí vamos a colocar las palabras claves de nuestro nicho. Las palabras claves van separadas por coma. El campo días de descanso. Aquí le indicamos que días del mes no queremos que trabaje el plugin y este se apagará automáticamente. Los días van separados por coma. Control del CTR. Aquí le indicamos que porcentaje de clic por visitas queremos. En este caso lo voy a poner a 100, a medida que vaya teniendo visitas y clics lo voy bajando. El campo cloax de referer. Aquí es donde vamos a colocar los sitios de autoridad. Apuntando a nuestro sitio. Los sitios de autoridad no deben venir de la raíz principal, sino de una entrada en particular. El campo protección de la IP. Aquí le indicamos cada cuantos días un visitante puede hacer clic en los anuncios. Con eso protegemos que no hagan clic hasta cada, X días. Por último nos queda configurar el código de seguimiento del Analytics. Pegamos nuestro código en la caja correspondiente y le damos guardar cambios. Ok y ahora chequeamos que esté todo bien configurado. Ahora vamos a hacer los testeos. Voy a pausar este video, y nos vemos en un segundo video, que voy a estar haciendo enseguida. Espero que les guste y sobre todo les sea útil. Saludos y por favor continúen en el siguiente video.